Por su parte, el excandidato del Consejo por el Partido Alianza Verde, César Ariza, en el programa matutino Gente con Voz, que dirige y presenta a nuestra directora de noticias, Sugei Patiño, explicó su versión de los hechos y dijo que está seguro de que no está incurriendo en doble militancia. Estas fueron a parte de sus declaraciones en la entrevista en vivo. Usted está o no está en doble militancia, porque al usted seguir siendo concejal del Partido Verde, porque sigue siendo concejal. O sea, usted no renunció al partido, sino a la candidatura. A la candidatura. Pero entonces usted sigue siendo el Partido Verde, pero está apoyando a John Jairo Gómez. ¿No tiene ahí una doble militancia, que es como lo que han querido dar a conocer? Yo, a mi juicio, y con lo que nosotros hemos hablado, y con los abogados, y con varios senadores del Partido Verde, y gente del Partido Verde, yo no estoy incurriendo en doble militancia. Primero, si alguien incurrió en doble militancia, fue la dirección nacional. Por escoger una persona que es del Partido Liberal y no del Partido Verde. Partamos desde ahí. O sea, yo no estoy en doble... Si vamos a hablar de doble militancia, si vamos a hablar de doble militancia, al señor que le hicieron, al candidato que le hicieron el favor en Cali, él no apoyó a Sergio Fajardo en primera vuelta. Él apoyó a Petro, siendo senador del Partido Verde. Entonces, si vamos a hablar de doble militancia, a ese señor, ese candidato en Cali, decidió dar el aval en otro lado, y no hace esta realiza, por ser fajardista. ¿Qué? Porque soy de Sergio Fajardo. Entonces, ¿en dónde está la doble militancia? O sea, me van a aplicar doble militancia cuando me están enseñando, desde Bogotá, hace las cosas así. Entonces, y yo también tengo mis derechos. Yo tengo el derecho de ser elegido, de elegir y de ser elegido. Es un derecho que yo tengo, yo tengo derecho... Ah, otra cosa es que yo esté como candid... Por eso renuncié como candidato al Consejo de Libero. Si yo sigo como candidato al Consejo... Ah, y si le dicen que es doble militancia. Es doble militancia. Y me trae a mí un problema futuro, ni el tremendo. Ahora, ¿cómo es posible que la semana pasada me reúnan a mí ocho candidatos al Consejo del Partido Verde? Y me digan, César, díganos usted para dónde va, para donde usted diga, nosotros vamos. Y hoy en día, miren la rueda de prensa de ayer, ¿cuántos candidatos al Consejo del Partido Verde había? No había ni cinco, como tres o dos. Y téganlo por seguro que esos tres o dos fueron por miedo, por convicción, ¿cuánto habían por convicción? Y ese es el problema. O sea, si a mí... Si iban a hacer una rueda de prensa, iban a traer gente de Cali, de Bogotá, de Estados Unidos, de Hungría, de Alemania, de las Naciones Unidas, para que César Ariza apoye un candidato obligado, porque no tiene ideas, porque no tiene argumentos, porque no tiene hoja de vida, porque no tiene experiencia. Y que yo, por ser concejal del partido, tenga que apoyarlo, pues me declaro en decidencia. Yo apoyo. Es que mire, yo he dejado atrás, desde el momento que a mí me usurparon, mi oportunidad de ser alcalde de la ciudad. Yo dejé todos mis egos atrás. Con un dolor, con una desesperanza terrible, yo dejé todos mis egos atrás y mis intereses personales. Y yo dije, aquí lo que está en juego es la ciudad. Aquí lo que importa en este momento es quién va a ser el primer mandatario. Venga, si era el candidato del Partido Verde, obviamente que hubiera sido él. O sea, si a mí me hubiera pasado lo que hubiera pasado, y el candidato del Partido Verde tiene esa connotación, tiene esas características que le permitan dirigir la ciudad, dirigirla de una forma correcta, con experiencia, con sus ideales, con un buen programa de gobierno, tiene que ser él. Claro. ¿Sí? Pero de todos los candidatos que yo vi, a mí, el que mejor tiene su hoja de vida, el que mejor tiene su programa de gobierno, el que más estructurado está, el que tiene mayor la experiencia, esa humildad que tiene para recibir a los tulbeños, para recibir la ciudad como primer mandatario, para mí es John Jairo Gómez Aguirre. ¡Suscríbete al canal!